una determinada población puede tener una cantidad de alelos limitada que es diferente al que hay en la especie en general es decir hay un cierto alelo puede no estar en la población y estar sí presente en otras poblaciones entonces una de las cosas que se estudia para analizar la diversidad existente en una red en una población en particular en relación con el resto de las poblaciones de la especie son los niveles de heterosivosidad que existen y los niveles en los cuales el alelo está fijado se considera en términos generales que el flujo génico es una fuerza que tiende a homogeneizar las poblaciones que originalmente pueden ser diferentes es decir el intercambio produce una mezcla una homogeneización si como si mezclamos se acuerdan otra vez vamos a usar la analogía de mezclar dos tintas como si mezclamos dos tintas al haber un intercambio de genes entre una población y la otra se considera que es una fuerza que tiende a homogeneizar es decir a contrarrestar a las otras fuerzas evolutivas que tienden a hacerlas diferentes a las poblaciones principalmente la selección natural y la deriva génica que son dos fuerzas que vamos a ver a continuación la deriva génica la vamos a ver a continuación del flujo génico y la selección natural la van a ver un poquitito más adelante con lía porque es un tema que vamos a desarrollar bastante más esa capacidad de homogeneizar va a depender como decíamos recién mucho va a depender de primero cuánto flujo génico hay es decir si es escaso o si es muy habitual y de los tamaños relativos de las poblaciones dadoras las poblaciones fuente y las poblaciones receptoras entonces todo eso va a cambiar hay muchísima discusión y por supuesto los teóricos no se terminan de poner de acuerdo al respecto y hay quienes dicen que el flujo génico es una fuerza evolutiva muy importante mientras que hay otros que consideran que como fuerza evolutiva y como motor de cambio es desestimable mayor que fue un teórico muy importante de las teorías evolutivas en el siglo 20 o sea uno de los desarrolladores del neodarwinismo en el siglo 20 planteaba que el flujo génico era una fuerza evolutiva muy importante porque lo que él decía era que eso le daba conectividad a las poblaciones y que las constituía en una unidad que de otro modo las distintas poblaciones de una misma especie no serían unidades evolutivas homogéneas que cada una evolucionaría por separado y que eso daría origen a nuevas especies ya van a ver cuando vean los procesos de especiación con lía que este bueno una de estas cuestiones la interrupción del flujo génico puede ser cuando aparece una barrera geográfica o algún tipo de situación que impida el intercambio entre esas dos poblaciones este que previamente estaban conectadas esa nueva barrera puede originar que esas dos poblaciones inicien caminos evolutivos divergentes otros teóricos como erlich y raven planteaban que si bien es cierto que hay muchos organismos que tienen capacidades dispersivas muy grandes en la realidad y en la práctica es muy improbable que realmente las ejerzan y que los individuos tienden a dispersarse poco y alejarse poco de sus poblaciones fuente erlich estudiaba a una mariposa que se llama euphidras edita en lo que estudió y lo que encontró fue que si bien esa mariposa tiene una capacidad dispersiva muy muy grande era muy infrecuente que una que un individuo se desplazará hacia otra población cercana que estaba tan cerca como a 100 metros y 100 metros para una mariposa no es gran cosa y sin embargo en lo que encontró es que era muy frecuente que los individuos se desplazaron de una población a otra lo que él en esta especie en particular además lo que él encontró fue que tenían cada una de las poblaciones tenían momentos reproductivos diferentes entonces por más que un individuo se desplazará de su población a una población contigua no iba a poder reproducirse si entonces él lo que decía era que el flujo génico era muy limitado y que entonces como fuerza evolutiva su importancia era bastante escasa la situación que está más estudiado entonces es la de intercambio entre poblaciones mientras que las situaciones de expansión geográfica de una población como la de colonización de los procesos de colonización y recolonización son las que están menos estudiadas los procesos de colonización y recolonización son muy frecuentes en algunas especies como por ejemplo en las especies parásitas o en situaciones en las que el ambiente está muy sujeto a disturbios entonces hay algunas especies van a ver cuando vean en ecología sucesiones ecológicas y que son es la forma en la cual va cambiando la composición de una determinada comunidad en una región en una locación geográfica a medida que transcurre el tiempo y que van cambiando las condiciones ambientales existen especies que se llaman colonizadoras y que cuando un territorio es disturbado por ejemplo por un incendio si va a haber algunas especies que son las que primero van a este por ejemplo de plantas van a desarrollar van a germinar y van a desarrollarse en esos territorios disturbados mientras que hay otras que son que van a ir apareciendo después más adelante entonces hay una serie de ecosistemas que tienen como dinámica natural esos procesos ciclos donde el ambiente se disturba de manera continua y entonces vamos a poder observar en estos ambientes estos procesos de colonización y recolonización constante lo podemos ver sobre todo en bueno en regiones volcánicas en regiones donde están sujetas a situaciones catastróficas ambientales habituales como inundaciones fuegos etcétera en esas situaciones las poblaciones tienen unas dinámicas muy intermitentes donde aparecen se extinguen localmente vuelven a colonizar se vuelven a extinguir localmente recolonizan etcétera y en cada momento como las colonizaciones van a ser hechas por distintos individuos la composición de la población va a ir variando muchísimo y aparte puede haber pueden darse distintas situaciones una es que los individuos colonizadores provengan de una única población aledaña y la otra situación es que haya una mezcla de colonizadores de diferentes poblaciones que están cerca de ese lugar donde se genera una nueva colonia entonces todas esas situaciones van a ir dando distintas dinámicas de cambio y todo eso va a estar afectado por el flujo génico entonces se discute la importancia en términos evolutivos de esta de este factor de cambio pero de hecho existe está y para muchos organismos es muy importante y vamos a tener dinámicas muy muy diferentes y variadas